La última prórroga, ¿hay opción a una nueva? Seguramente necesitaremos algunas semanas más. Y voy a decir algo, utilizar el estado de alarma es lo más democrático que puede hacer un gobierno, lo que da más garantía a la protección de los derechos. Es justo al revés de como lo ha criticado y no lo ha entendido la oposición, y en particular el Partido Popular. Mire usted, con una ley ordinaria ningún gobernante, ningún presidente del gobierno le puede decir a un español que no pase de provincia, porque en nuestro país están prohibidas las fronteras internas. Con una simple ley ordinaria sanitaria no se le puede decir a un ciudadano que no puede salir de su casa, que no puede ir a ver a sus padres o a sus hijos, porque estamos protegiendo derechos fundamentales. Dicho de otra manera, la alarma es la manera más garantista, más democrática, más exigente, justo para respetar derechos, no para atropellarlos. Y por eso está en nuestra Constitución. Piense que quien de verdad decreta la alarma cada 15 días no es el gobierno, el gobierno la propone. Quien la decreta es la sede de la soberanía popular de todos los españoles, que es el Congreso de los Diputados votando. Fíjese qué democracia más impoluta y más exigente. Así que no hay otro atajo, solo cabe mantener la alarma para proteger los derechos y sobre todo para salvar vidas y para salir de esta. Y seguramente necesitaremos más tiempo.